Bueno amigos, entonces venimos acá a visitar a Marta, a ver cómo ha seguido, pues lamentablemente le quitaron a sus hijos las autoridades por mucho descuido de parte de ambos. Como han dicho los suscriptores, no la culpen solo a ella como madre, sino que culpenlos a los dos, porque los dos son irresponsables. Entonces Marta ayer estaba demasiado mal, de hecho no quería comer. Hoy venimos a ver cómo siguió, verdad? Si fue, porque imagínese la soledad que ha de sentir, aparte de que no va a ser que se enferme, va por estar así, entonces venimos a ver cómo ha estado. Marta. Marta, buenos días. ¿Cómo ha estado Marta? Permiso. ¿Cómo ha estado Marta? Marta. ¿Va muy bien? Marta. ¿Qué, a dónde hace 생 en el tiempo? Marta. ¿De nada? ¿Eh? ¿Qué ha estado? ¿3, 2, 3, 3, 2, 3? ¿Con Antonio? ¿Con tu Yo quiero ir a ver, a ver si quieren mis padres ir a ver allá. ¿Vos querés irnos a ver? Sí. ¿Y Margaro? Ahí está. ¿No va a trabajar? No, no porque me dijo, no voy a trabajar porque tengo que cuidarme. Sí, bueno. ¿Y ahorita no has comido? ¿No? 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 Casi toda la noche no me subí a comer. ¿No pudiste dormir? No. Es que nomás venimos ayer y la Marta eran gritos los que pegaban. No. ¿No ha venido Doña María? Ay, ay, ay. Ay, Marta. Pero ahora tienen que hacer lo que le dijeron las autoridades porque si Margaro no va o ustedes van a la escuela de padres para las charlas y él no va a los alcohólicos anónimos, no les van a dar a sus niños. Sí. Tienes que tener esa esperanza, esa fe de que en algún momento si cumplen lo que ellos les ordenaron, los van a volver a tener. Ahora si ustedes siguen igual, ya no se los van a dar. Y mientras tanto vos los puedes ir a visitar como te dijeron, siempre y cuando lleguen en buenas condiciones y sin armar problemas. Sanos. Sí. Yo iba a ir ahorita. No sé, tal vez no quiere ellos ir a ver pues. Sí. No, no me fui. Y tengo miedo. ¿Y las autoridades te dijeron de que nos podías ir allá? Sí. Ellos sí me dijeron que usted se va a ir a ver allá. Ah, bueno, lo voy a decir, pero mis padres casi no me dejan ir a ver pues ahí. Si las autoridades te autorizaron, pues aunque tus papás estén enojados o no te iban a dejar entrar, pues yo creo que estén en todos tus derechos y ellos te lo dijeron. Sí. Pero vos puedes ir a cualquier hora, todos los días o a cada rato, ¿va? Sí. Ajá. Pero tenés que también hacer, dejar de hecho tu hija para ir a ver. Yo estoy lavando ahorita. A ver, nada. Me encuentro de prensa y estoy sacando ahorita mi ropa y voy a ir a ver mañana. ¿Mañana? Sí. Voy a ir a ver mañana. ¿Mañana o hoy? Y voy a ir ahorita, mejor la hago primero y... ¿Y qué va a salir? Sí. ¿Y con Toñito cómo están haciendo? ¿La Toñito? ¿No le ha dado pecho? Eh, leche te dan. Le he hecho así de bote. ¿Pero te pongo ya? Es que la Marta ni eso, no le dijo a la jueza si ella le estaba dando pecho. Al bebé. Mmm. Ellos se pusieron nerviosos y no se supieron explicar. Y no, prácticamente no hablaron. Y luego cuando fueron a dejar unos documentos a la Secretaria de Trabajo Social, si no se mal, eh, se les dijo que le preguntaran, va, que qué se podía hacer en ese sentido. Y lo regañaron, que por qué razón no habían comentado eso en el momento de la audiencia. Y que la única solución que le llevan a dar a ella es que lo fuera a ver o que ella se fuera a vivir allá. Para que el nene no le faltara el pecho. Una de dos. Pero... Ahí sí que esa verba ya también tiene que ver con los que ahora lo están cuidando. Es que va a ser. Porque imagínese... Marta, ¿vos no te quisieras ir a vivir allá? No, no. No, porque ahí está un hermano, no, no me lleva. Y por eso no, no quería ir a vivir allá. Y también ese, por eso estoy preocupada con mi nene, porque también mi hermano más grande lo pega a mi nene. Si ellos no piensan con mis hijos, mi nene, ese día cuando estaba allá, lo estaba pegando a mi nene, mi hermano más grande. ¿Puedes tener con la pena? No tengo miedo. Ay, no se puede ir a cada rato porque implica un pasaje. ¿En bus te ibas a ir? Sí, en bus. ¿Cuánto te cobre el pasaje? No te lo has que echar. Te lo has que echar. No. ¿Pero te lleva hasta allá o nada más ahí? No, hasta allá. Ah, en la malla. Sí. Hasta allá tengo manos. Pues la cosa es que sería de ir a ver si los dejarían ver el día de hoy. Ahora si no, tienes que llegar a un acuerdo, Marta, qué día específicamente y en qué horario se iban a dejar ver o cuántos días a la semana. Ajá, porque eso dijo la muchacha. No. Porque cuando regresamos ya nos encontramos a la jueza. Ya se había ido a almorzar y hasta las 4 de la tarde iba a regresar. Pero le dijo la muchacha que lo que ella pensaba que le iban a decir es que ella se fuera a vivir allá o que... ¿Cuál fue la otra cosa que vi? Bueno, la cosa es que dieron dos opciones para... O que lo fuera a visitar nada más y que podía llegar a la hora que ella quisiera. Que lo fuera a venir allá o... Ajá. O que lo vaya a visitar. Para visitar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué están dispuestos a hacer? A ver, me dijo él, hay que seguir a ver ahorita. A él me está mandando ahorita. Me dijo, en mi cuenta, mi suero fue... De repente ellos se llaman a la PN, el que llegué yo allá. Y tal vez voy a dejar más chismes pues. Me dijo, mi suero, mejor no. Mejor aguantate esos días. El despatado me va a venir. Me dijo, pero... Ya no lo huele con mi antoño. Y yo voy a hacer llorar. Yo comí dinero con mi antoño. Y Marta, pero... Está explicando a Messi de que... Si ellos... Encima... Siempre se les ha dicho de que mejoren, pero... No se ve, ¿verdad? Entonces... Y pongo yo de que deberían de hacer más la lucha. Ustedes como padres. Sí. Porque según estaba entendido... Tengo entendido yo, Marta, que no los tienen perdidos del todo. Ajá. Se los quitaron... Para mientras ustedes... Se acomodan como papás. Tensan bien las cosas. Sí. Y... A ver que hacen por ustedes, va. Y si los miran pilas y que ya cambiaron, pues... Van a regresar a los niños. Sí. Sí. Pero si ustedes no... Se los aplican... Pues definitivamente... Lo van a tener allá su papá hasta que... Cumplan 18. Sí. Y a Marta por eso mismo fue de que... Dijeron ellos que... Que los vinieran a su carpa. Porque como vieron de que ellos en sí no ponían de su parte, no sentaban cabezas. O no se ponían a hablar como parejas, ¿verdad? Como padres también. Entonces... Dijeron ellos... Vamos a actuar así... Para ver si en realidad... Se ponen vacinas... Cuando ya tienen... Estar perdidos a sus niños. Sí. Todavía ayer que tenían que ir presentables y todo... Llevaron a los niños sucios. Los presentaron ante las autoridades... Eh... Con suciedades, pues... Habían hecho sus necesidades... Y como ahí lo revisaron y se dieron cuenta. Y eso les perjudicó también. Sí. No, no, no se vio el cambio. No, no, no se vio el cambio. Tenían que ir a los niños. Y le aseguro... Le aseguro de que a ellos les... Yo no sé cómo quedaron, va. Porque ellos no saben. Dicen que ya se les olvidó lo que les dijeron. Pero en el caso que ellos tienen que ir a recibir charlas. Sí. Aquí... Este... Alcohólicos Anónimos... No sé si hay aquí en el Rosario. Sería Patilul. Primero. Eh... Lo otro es de que tienen que ir a recibir charlas a la escuela... A la escuela de padres. Imagino que también es en Patilul. O a Masate. No sé. Ellos no han de haber dicho que el Márbaro trabaja. Disponibilidad. Cómo le va a hacer. No puede dejar de trabajar. Porque estaría... Los solitos Anónimos no es todo el día. Es por las tardes. De... Si no estoy mal. De 5 a 6 a 7 de la noche. Y lo otro. Ahora lo era Marta. Y no saben ni el horario. No explicaron que él trabajaba. Prácticamente no tenemos mucha información va. Más que... Solo que los niños ya no los tienen. Y los tienen los abuelos. Como solo ellos sentaron. Ahora los abuelos. O sea que ellos no explicaron cómo está la situación. Bien, bien, verdad. Y ahora si no van a esas charlas. Saber qué va a pasar. Con los niños. Nosotras se los decimos en buen plan. Marta no recuerda nada de lo que le dijeron. No. No te recordás. ¿Qué le dijeron ustedes? Bien, pero... Dijeron allí que... No me siento. No le dijeron. Pero... ¡Gracias!